Mucha satisfacción, mucha expectativa, este primer festival de cine independiente Valencia 2023. No dudamos en apoyar este tipo de iniciativas, les repito, desmarcado en lo que es el plan cultural comunitario. En la Plaza de Bolívar vamos a tener un monumento digital. Lo que se visualice dentro de ese monumento digital, parte de lo que se va a realizar, va a nacer de este festival de cine. Es una extraordinaria oportunidad porque vamos a tener una producción de un micro que vamos a realizar por el aniversario de los 240 años de la Atrizio Libertador. Porque este festival de cine queremos convertirlo oficialmente, próximamente, el año que viene, en un patrimonio cultural de nuestras familias. Gracias.